¡Amigos! ¡Una subida! Mira amigos, la grande fibia Hola amigos y amigas de La Pesca ¿Cómo están? Una vez más con tu amigo Vico del Mar Haciendo pesca en alta mar Esta vez nos vamos de pesca de los calamares o las potas o fibias como ustedes lo conocen en diferentes lugares o países ¿no amigos? Ojalá me acompañen en este video va a estar emocionante la pesca de potas ya tengo también un video anterior si ustedes desean pueden revisarlo Bueno amigos, a disfrutar del mar y a pescar se dijo con toda la suerte y nos vamos a pescar las hermosas y ricas potas ¡Amigos! ¡Suscríbete! 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 ¡Dale, dale! ¡Dale! ¡Jajaja! ¡Oh mira! ¡La asunción amasada! ¡En pleno día! ¿Cómo dicen que no pica pez? ¡En pleno día salen las gibias! ¡Miren! ¡Aaah! ¡Jajaja! ¡Se ha roto! ¡Miren amigos! ¡Solo la cabeza nomás! ¡Miren! ¡Cómo llega! ¡Tremendo! Los animales ¡El ojo chiquitito que tiene! ¡El ojo! ¡Ya lo hemos desviscerado ya! Este es el pico amigos lo que nosotros tenemos que cuidarnos cuando jalamos la pota de estos y te lo vamos a enseñar ahí miren amigos esto de aquí esto amigos es te muerde, te jala, te saca un dedo ahí lo va a sacar ahí está amigos miren el pico del oro este te saca toda un dedo te puede sacar tiene una fuerza inmensa déjenme ahí amigos en los comentarios a ver si quieren que lo cocinen porque esto se hace un rico plato y delicioso y en el vídeo que voy a estar haciendo cocina con esto le voy a estar diciendo a qué sabor sabe no sabe sabor a pota tiene otro saborcito bueno amigos a seguir lavando miren ahí amigos nuestro amigo Will tratando de levantar la pota no puede ni levantarlo no puede ni levantarlo amigos miren no puede ni levantarlo amigos tremendo esta pota mira Will esta es una mulaza es una mulaza es una mulaza es un gocreón se agarra el centro gancho, tienes gancho para sacar hielo gancho, gancho gancho para sacar hielo o graba nomas victor graba nomas victor grandazo son dos mulas gancho, gancho 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 son dos mulas allá también tenemos tienen que matar y ramón c roger 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 ¡No me lo paro, no me lo paro! ¡No me lo paro! ¡Ladro, ladro, ladro! ¡Ladro, ladro, ladro! ¡Ladro, ladro, ladro, ladro! ¡Ladro, ladro, ladro! ¡Mira amigos! ¡Mira amigos! ¡Mira amigos! ¡Vamos! ¡Vamos a pescar! ¡Que no se vayan! ¡Métame el ancho nomás! ¡O son dos! ¡Si pueden! ¡Si puede si puede! ¡Si puedo si puedo! ¡Aquí está bueno! ¡Aquí está bueno! ¡Ya llevo a tu barro! ¡Si puedo! ¡Si puedo! ¡Jajaja! ¡Jaja! jajajaja el primero, la primera aquí ya déjalo así, aguantalo ponte los guates a ver Huilo, Huilo ve tus fibias aguantalo a ver, a ver estos los amigos han jalao te va a comer te come al hombro mira amigos, trae el hombro los animales para la foto ve mira amigos la grande pibias el cracker el cracker tremendos amigos que ricas potas mira amigos mira la simba mira la simba mira amigos tremendas potas todos son de soporte miren ya están lavadas las potas mira amigos tremendas potas animalazos tremendas cabezas casi se lo gala para abajo tremendos animales amigos bueno nos vemos amigos otra cabezota estamos impresionados amigos porque son grandes y estas potas las vemos de tiempo de años miren grandes potas ahí está mira la cubeta llena ahorita la vamos a guardar bueno amigos hasta un próximo video con tu amigo victor del mar haciendo nuevas aventuras de pesca tal vez sea la última pesca de potas en esta temporada no se sabe amigos vamos a ver como van las aguas bueno amigos hasta la próxima aventura de pesca amigos hasta la próxima nos vemos con tu amigo victor del mar déjame en los comentarios que tal te pareció el video déjame también tu manito para arriba y comparte el video amigos si te gusto hasta la próxima aventura amigos solo se vive una vez y 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